Atentos, ELN desmiente al gobierno Petro, revela que en la mesa de diálogo sí se habló de crear fondo para financiar al grupo criminal. La propuesta está orientada a buscar recursos para dárselos a la guerrilla con la finalidad de que dejen de delinquir durante la implementación del mecanismo. Las negociaciones entre el gobierno Petro y el ELN han transcurrido con pocos avances concretos y con una guerrilla que cada vez que puede desmiente al ejecutivo, en diferentes aspectos. En esta ocasión el ELN dijo que la financiación para sus hombres a través de un fondo internacional sí se tocó en la mesa de diálogo, tema que había sido negado por el comisionado de paz Danilo Ruedas. Desde que se cerró el tercer ciclo de conversaciones en La Habana, Cuba, se ha especulado sobre esa posibilidad y el propio presidente Gustavo Petro indicó que esa sería una vía para que la guerrilla deje de delinquir durante el cese al fuego bilateral. Aunque el ejecutivo dijo que ese asunto no se había tocado en la mesa, la delegación guerrillera señaló todo lo contrario y una vez más desmiente a su contraparte. El tema de financiamiento de la fuerza combatiente en un cese al fuego se ha colocado en la mesa de diálogos y la comunidad internacional lo sabe. Por tanto, hemos cumplido con nuestras responsabilidades, dijo la delegación guerrillera. El asunto no tendría nada de novedoso y sería un punto más entre las partes que se toca en la negociación, pero el pasado 16 de junio la oficina del alto comisionado para la paz Danilo Rueda emitió un comunicado frente a las versiones sobre la implementación de un fondo multidonante para dar recursos a integrantes de la guerrilla del ELN. En el texto se afirma que este tema no ha sido tratado en la mesa de diálogos que adelanta actualmente el gobierno con la guerrilla. Frente a las versiones que circulan sobre un supuesto fondo multidonante que aportaría una renta básica a los integrantes del ELN, con el objeto de reemplazar fuentes ilícitas de financiación, nos permitimos señalar que ese tema no ha sido tratado en la mesa de diálogos con esa guerrilla, señala la comunicación. Y agrega, por consiguiente, sobre el particular no existe discusión o acuerdo entre las partes que pudiera ser comentado por el gobierno nacional. Horas antes, trascendió que, por directriz del presidente de la República, Gustavo Petro, el gobierno crearía un fondo internacional multidonante con el objetivo de evaluar la entrega de beneficios económicos a guerrilleros del ELN. De acuerdo con lo conocido, el objetivo es generar recursos que permitan que los integrantes de ese grupo subversivo dejen el negocio ilegal del secuestro y la extorsión, actividades criminales que durante décadas han generado su sobra y temor en la comunidad de varias regiones del país. La dinámica que tendría ese fondo multidonante es que varios países puedan aportar recursos con el objetivo de tener una base que permita sustentar económicamente la estrategia financiera en el marco de la paz total. Esa iniciativa se estaba cocinando desde la mesa de diálogos entre el gobierno y la guerrilla del ELN, ya que una de las propuestas era precisamente analizar una especie de subsidio al grupo guerrillero para que pueda dejar de cometer crímenes. Se trata de una idea muy polémica que caerá muy mal en el país y es aprobada.